Vamos arriba mi gente, como están todos por allá? Quería hacerle una breve invitación Aprovechar ahora en estas navidades que tenemos Tiempo en familia y tiempo para reflexionar Quería invitarles a que limpien Su closet, por qué? Porque sabemos que tenemos muchísima ropa Que está haciendo nada y que ni siquiera nos colocamos Que fulano O tal familia nos regaló Y tenemos mínimo 6 meses que no la usamos Vamos a sacar toda esta ropa Vamos a regalarla a personas Que realmente la necesiten Ya sea en iglesia o alguna Comunidad de nuestro barrio Porque realmente todo lo que está a nuestro alrededor Principalmente en nuestra habitación O en nuestra casa, en nuestra sala Refleja la condición en la que nuestra mente Está, entonces yo sé que nosotros Solemos tener una esquina En la casa, en la cual guardamos Todos los regueros, todo desorganizado Y sin saber nosotros, sin estar pendiente De que esto refleja una parte desorganizada En nuestra mente, que realmente Nosotros no queremos mirar, que no queremos aceptar Entonces este es un buen momento Para limpiar todo eso Sacar todo aquello viejo Y así proyectamos Una mejor energía Una buena vibra Nueva vibra también A lo que es el universo A la vida A tu Dios Y a este nuevo año Que está a punto de entrar 2020 Entonces vamos a crear un poquito De conciencia también Con las personas Que están en nuestra vida Y realmente no le estamos Necesitando Personas de que no están aportando Ningún bienestar Nada positivo A nuestro entorno Entonces ¿Por qué están ahí? Porque tenemos ese contacto De esa persona Que simplemente se la pasa Hablando de cosas negativas Día tras día Simplemente te está Deteriorando Lo que es tu crecimiento Tu desarrollo personal Vamos a limpiar El área de nuestra habitación Vamos a limpiar Nuestra área social también Para comenzar No solamente comenzar El nuevo año Pero para finalizar De manera O sea Con broche de oro Este 2019 Es muy importante Porque En un enunciado De un periódico Muy importante Logré apreciar La siguiente información Y decía Que si a mí se me da La oportunidad De conocer a una persona Yo tendría dos opciones O tener una cita Con esta persona Una cena Para poder entablar Una conversación O si se me diera a mí Tres minutos Para yo entrar A su habitación Y chequear Como tiene todo Colocado Arreglado Ellos solían decir En el enunciado Que tú puedes obtener Mayor información De esta persona Si entras a su habitación A que si te sientas Con él O con ella En una cena A conversar Y a charlar De lo que hace En su vida De quien es ¿Por qué dicen esto? Porque en la habitación De la manera que tenga Todo organizado O todo colocado Tú puedes saber mucho De la personalidad Y del carácter De este ser humano También los colores Que utilice La forma que coloca Sus zapatos Los tipos de ropa Si son largas Si son cortas Si utilizan muchas gorras Si utilizan muchos lentes oscuros Todas estas cosas Todas estas características Dicen mucho De lo que es El estilo de vida Y la identidad De una persona Entonces mira Que importante es Tener todo arreglado Todo bonito Porque de lo contrario Vas a representar Vas a dar a la luz Cómo está Tu estado Mental De la luz De la luz